Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, soy Kami Colmenares y en este video te voy a estar enseñando si tu Samsung Galaxy A11, A21, A31, A51 o A71 no prende o no carga. Te voy a estar enseñando algunas técnicas. Acompáñame. Bueno, lo primero que vamos a hacer será poner a cargar el teléfono por una hora. Luego de eso, de haberlo cargado por una hora, vamos a presionar la tecla de encendido y la tecla de bajar volumen. Lo vamos a presionar por 20 segundos. Al ver que ya ha encendido, soltamos las teclas y esperamos que el teléfono encienda. Bueno, mis amigos, yo te invito a que le des me gusta a este video, suscribiéndote en mi canal, dejando un comentario. Se los estaré agradeciendo muchísimo. Bueno, ya ha encendido nuestro móvil. Primero que nada, nos vamos a ir a inicio, luego vamos a ajustes. Seguido de eso, vamos a buscar donde dice acerca del teléfono. Ya entrando allí, vamos a buscar información de software. En este caso estaría aquí, vamos a seleccionar. Vamos a buscar donde nos dice el número de copilación. Le vamos a dar 5 veces. Que sería aquí. Vamos a dar 5 veces. Y listo. Bueno, allí ya le dimos más de 5 veces. En algunos teléfonos, al darle 5 veces, se activan las opciones de desarrollador. En este caso, bueno, el mío se activó dándole más de 5 veces. Bueno, luego de eso, vamos a inicio. Y volvemos nuevamente a ajustes. Buscamos donde dice opciones de desarrollador. Está aquí de último. Seguido de eso, vamos a buscar donde dice configuración USB predeterminado. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Aquí dice configuración USB predeterminado. Vamos a seleccionar allí. Luego de eso, vamos a seleccionar donde dice solo cargar el teléfono. Y nos vamos atrás. Y reiniciamos el teléfono celular. Eso es todo. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado el video. No se les olvide estarme apoyando con un me gusta, dejando un comentario, suscribiéndote en mi canal. Hasta la próxima. Bye.